Economía Hoy con Gerardo Corrales Es presentado por ¿Qué es Grupo Montecristo? Grupo Montecristo es un holding familiar basado en Costa Rica Tal vez se reconoce más por toda la trayectoria que tienen en el mundo de PVC a través de Durman Esquivel Sin embargo hoy en día representa un portafolio de empresas y dentro de ese portafolio hay una división de salud que es la parte que yo lidero en la parte médica en donde tenemos diferentes empresas en el sector salud de Costa Rica Es presentado por Economía Hoy Democratizando la educación financiera